¿Cómo podemos utilizar la información y la inteligencia artificial para enfrentar la problemática de la deserción? Yo soy Cecilia María Vélez, he sido Secretaria de Educación de Bogotá y Ministra de Educación de Colombia y en este momento hago consultoría sobre educación. Enfrentar el problema de la deserción en América Latina es crucial, tanto desde el punto de vista de la calidad como desde el punto de vista de la cobertura. Como tenemos ese reto, pues decidimos buscar formas de superar este problema en el uso de la información y de la inteligencia artificial. No solamente sirve para enfrentar el problema de la deserción, que es importante, porque tú ahí ubicas metodologías específicas para estos niños, sino que en general uno lo que puede ver es que la inteligencia artificial nos puede servir en general para desarrollar pedagogías mucho más adaptadas a las necesidades de los niños. La inteligencia artificial nos puede ver con el miedo a los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y las personas, los niños, los niños, los niños y las personas. Gracias.